Estamos con la invitación de la jugadora de Moreno Playas que va a ir a la Panamericana de San Diego de 1993. Sí, de hecho el foco principal de toda nuestra preparación ya sea estando en competencia, en competencia me refiero a los sudamericanos que hemos tenido en Lima, en Guyana, al mundial que participamos en Río también, todo eso nos ha servido como preparación para los panamericanos. En realidad todo este proceso ha sido siempre enfocado en los panamericanos, así que estamos preparándonos bien para hacer un buen trabajo ahí en Chile. ¿Estuvieron como dos semanas en Brasil y en Corte? Sí, después de Guyana fuimos dos semanas a Yopezoa para continuar nuestra preparación para el Panamericano. ¿Cuál es la expectativa de este panamericano para ti? Es mi segundo panamericano, entonces ahorita tengo mucha más certeza de que estoy mucho más preparada, siento que he ganado mucha más experiencia, como dupla con Claudio también hemos venido trabajando bastante juntas. Son dos años que he venido trabajando con Claudio, obviamente para una dupla es poco, pero nos hemos venido esforzando juntas, independientemente de las dificultades que han sido, que yo vivo en Brasil y ella vive en Lima, mismo así ambas hemos puesto bastante de nuestra parte para que nuestro trabajo en los panamericanos salga bien y estoy segura que así va a ser. Pero de todas maneras nuestros entrenamientos están en base a nuestro grupo y como primer objetivo siempre va a ser el primer partido del día, nada más, y paso a paso. Nada, él está súper confiado en nosotras, él confía mucho en nosotras y confía mucho en el trabajo que él está haciendo con nosotras, entonces él también está muy seguro que vamos a hacer nuestro trabajo, hacerlo bien y Dios mediante, mediante nuestro esfuerzo y siendo merecedoras, una medalla. ¡Arriba Perú!